Hola, hola, ¿qué tal mis hermosísimas comadres y mis guapetones compadres como estamos? Espero que hayan tenido una semana súper, súper productiva. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo este proyecto que está chulo de bonito. Es un suéter con la puntada de la abuela, con punto granny, en cuello en B. Nosotros ya habíamos trabajado en alguna ocasión una blusa con cuello en B, pero la hicimos con dos cuadrados que montamos y después cerramos y continuamos. No, esto se hace en una sola pieza, mis hermosas. Y la verdad es que está chula, chula, bonita. Vean qué preciosidad. Yo lo traje con un material matizado, pero pueden trabajar con el material de su preferencia, mis hermosas. El grosor que quieran, lo pueden trabajar como blusa, suéter. Está súper lindo, mis hermosas, súper, súper lindo. Pueden trabajar, porque me enviaron una foto de un vestidito parecido. Hay muchos que me lo han mandado, pero pues es esta puntada. Y nada más te sigues como vestido, no le agregan las mangas y se van derechito, derechito, derechito. Pero ya es cuestión aquí de gustos, mis hermosas. Eso lo trabajarían con una hilaza o con un hilo más delgadito. Pero para este está súper bonito. Me queda súper bien para la temporada. Nos queda súper bien para esta temporada. Calientito, no muy pesado, fácil de hacer para las que son principiantes, mis hermosas. Entonces, anímense. Si conocen a alguien que esté iniciando en esto del crochet, invítenlos a trabajar. Mándenles este video y que empiecen a trabajar con este, porque es súper fácil y va a estar súper bonito y súper elegante, mis hermosas. Bueno, yo me llevé de material unos 300 gramos. 310, 310 por mucho. Pero, si no mal recuerdo, fueron 300 gramos este material. Trabajé con un gancho de 5 milímetros. Pero, ya saben, para todas las tallas está al inicio, está toda la explicación para que puedan sacar las tallas. Si quieren seguir esta instrucción de aquí, también pueden sacar talla más grande, porque continúan trabajando aquí, creciendo su canesú y automáticamente vamos creciendo. Ok, mis hermosas. Pues bueno, ya sin más, vámonos con el paso a paso y regresamos para ver cómo es que luce. No dejen de suscribirse, dejar sus deditos arriba y un comentario positivo. Ya saben que la comadre se los agradece un montón. Vamos y regresamos. Hola, ¿qué tal comadres, compadres? Miren, para este proyecto voy a estar trabajando con este material que no es muy grueso, pero no es delgadito. ¿Sí? Está recomendado para trabajar con un gancho de 4 a 5 milímetros. Yo lo voy a trabajar con un gancho de 5 milímetros. Y les voy a explicar cómo es que vamos a trabajar nuestras tallas. Bien, y cómo es que vamos a entenderle un poquito a nuestro proyecto. Miren, aquí, yo les hice, va a ser un suetercito en cuello en B. Para esto vamos a trabajar con ojitos porque yo siento que de esta manera es mucho más fácil. Así que bueno, vamos a trabajar ojitos. Y vamos a necesitar un ojito para iniciar nuestro cuello. Entonces tenemos uno y uno. Uno y uno. Después tenemos para la manguita cuatro ojitos. Cuatro para cada manga. Y tenemos siete para lo que es la espalda. ¿Qué es lo que van a tomar en cuenta? Más o menos a dónde quieren su escote. Eso es lo que van a tomar. Se miden, hacen siete ojitos y se miden en la parte de la espalda o parte delantera. A ver más o menos a dónde les llega, de dónde esté su cuello. ¿Sí? ¿A qué altura quieren? Estos tienen que ser los ojitos. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos siete. En total para esta talla que va de mediana a grande van a ser veintiún ojitos, que son cuatro y cuatro son ocho, nueve, diez, diecisiete. Más los ojitos de nuestras esquinas, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno. ¿Qué pasa si queremos talla más pequeña? Para una niña, pues ponen dos ojitos, dos ojitos y aquí ponen, miden igual lo que es la parte de su cuello, pero siempre van a bajar de dos en dos. ¿Sí? Este, a lo mejor siete, este cinco, tres, si es para un recién nacido, pero más o menos serían cinco. ¿Ok? Si quieren talla más grande, pues van a aumentar de dos en dos. En lugar de cuatro serían seis y aquí serían nueve. ¿Bien? Siempre de dos en dos, para que podamos unir en algún momento nuestro cuello. ¿Bien? Una vez dicho esto, pues vamos a comenzar con nuestros ojitos. Yo voy a trabajar esta talla, así que vamos a comenzar. ¿Cómo es que vamos a trabajar nuestros ojitos? Bueno, vamos a iniciar. Nosotros ya en varias ocasiones hemos trabajado ojitos. Tenemos nuestra lanita, hacemos un arito, un pequeño circulito, miren. Metemos el gancho y sacamos la hebra por este huequito. Y aquí ya tenemos nuestro nudo deslizado. Vamos a iniciar con tres cadenitas. Una, dos, tres. Cargamos y en este primer ojito vamos a prender y a trabajar un punto alto. ¿Sí? Aquí en donde cerramos se hacen estas dos lazaditas. Es importante porque aquí es donde vamos a prender el siguiente ojito. Subimos una, dos, tres cadenitas. Hay quienes trabajan el ojito prendiendo en esta cadenita, pero a mí no me gusta, siento que queda demasiado este, como que se alarga mucho el ojito. Entonces, tres, cargamos y entramos en estas dos lazaditas y punto alto. Bien, tenemos dos ojitos y así vamos a continuar hasta que tengan sus ojitos necesarios. Tres cadenitas, cargamos y en las dos lazaditas entramos y un punto alto. ¿Bien? Bueno, ya tengo mis ojitos necesarios. Ahora vamos a dividir dependiendo de la cantidad de ojitos que ustedes tengan, que tengan destinados para mangas. Aquí siempre va a ser uno y en el siguiente vamos a poner nuestra marquita porque es esquina. Van a marcar sus esquinas. Yo aquí también, aquí estoy terminando. A este ojito le va a tocar un ganchito porque también es esquina. Los que tengan destinados para las mangas, en mi caso son cuatro, paso uno, paso uno, paso dos, paso tres y en el cuarto prendo. En el cuarto, en el quinto, dejo pasar los cuatro de la manga y el quinto que es mi esquina. Pasamos los de la espalda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y prendo aquí. ¿Bien? Ya tenemos marcado cómo va a estar. Esto es la espalda, nuestras manguitas y a partir de aquí vamos a comenzar a crecer hacia abajo. ¿Ok? Vámonos con la vuelta número uno. Miren mis hermosas, este proyecto es sumamente fácil, muy, muy fácil. Nada más debemos de prestar atención a lo que son nuestras, el inicio y el final de las vueltas porque lo demás es muy sencillo, muy, muy sencillo. Y son dos vueltecitas, bueno, a lo mejor para que no se pierdan tres. Entonces, las tres primeras vueltas se van a repetir hasta que terminemos nuestro escote. Vamos a subir aquí, donde terminamos nuestro ojito, vamos a subir una, dos cadenitas. Bien, sustituyen a un punto alto. Hacemos una cadenta de separación, cargamos y entramos en este ojito y vamos a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres, ¿sí? Estamos trabajando dentro de nuestro ojito. En cada uno de nuestros ojitos vamos a tener tres puntos. Hacemos una cadenita de separación, cargamos y aquí nos toca esquina. Todos los que tenemos marcados como esquina siempre se van a trabajar de la misma manera. Entramos y tres puntos altos, uno, dos, tres puntos altos, una, dos cadenitas, cargamos y en el mismo lugar tres puntos altos. Uno, dos y tres. Bien. Es así como vamos a trabajar. Ahora, una cadenita de separación, cargamos y vamos a trabajar en cada uno de nuestros ojitos. Tres puntos altos. Dos, tres. Separamos con una cadenita, cargamos y vamos al siguiente ojito y tres puntos altos. Vamos a continuar hasta llegar a nuestra siguiente esquina. Muy bien, ya tengo mis grupitos que es lo que corresponde a mi manga, son cuatro. Hago una cadenita de separación, cargamos y entramos en este espacio. Y vamos a hacer esquina, vamos a trabajar exactamente como esta esquina. Tres puntos altos, uno, dos, tres. Tres, una, dos cadenitas de separación, cargamos y tres puntos altos. Uno, dos, tres, cadenita de separación y vamos a trabajar los ojitos de nuestra espalda. Exactamente como trabajamos aquí, en lugar de cuatro, pues vamos a tener los que destinamos para nuestra espalda. Bien. Entonces, vamos a continuar hasta terminar nuestra hilera. ¿Sí? Aquí les toca esquina y en cada ojito tres puntos altos, esquina y nos vemos en el último ojito. Muy bien. Ya estamos en nuestro último ojito. Tenemos nuestra esquina, tres puntos altos, dos cadenitas, tres puntos altos, una cadenita de separación, cargamos, entramos, tres puntos altos. Tres, uno, dos, y tres. Hacemos una cadenita de separación, cargamos y entramos aquí en donde hicimos nuestra primer cadenita. Cuesta un poquito porque es dos veces que entramos, la segunda vez, entonces ya cuesta un poquito. Y hacemos un punto alto. Bien. Bueno. Esta es la vuelta número uno. Ya tenemos marcado cómo va a ser nuestro cabeza. ¿Ven? Así es como vamos a ir trabajando. Y aquí ya se empieza a ver cómo es que hace este, este piquito hacia abajo para hacer el cuello en B. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que ustedes se tienen que medir. Si de ese tamaño quieren su escote. Si lo quieren más amplio, pues bueno, agregarían dos motivos y sería así. Queda más ancho y de esa manera van creciendo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esto. Vamos con la vuelta número dos. Para nuestra vuelta número dos, vamos a subir una y dos cadenitas. Estas sustituyen a un punto alto y este punto de borde. Giramos y en donde tenemos la cadenita vamos a trabajar tres puntos altos. Uno, dos, dos y tres. Bien. Ahora, una cadenita de separación, cargamos y en este espacio de cadenita entre la esquina y nuestro punto, vamos a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. 3 cadenitas de separación, cargamos y entramos en las 2 cadenitas de nuestra esquina y 3 puntos altos, 1, 2, 3, 1, 2 cadenitas, en el mismo lugar 3 puntos altos, 1, se me está soltando mucho, todavía tengo lesionada mi mano pero me quité la muñequera y no puedo girar tanto mi manita porque me duele, bueno, tenemos 3, bien, 1 cadenita, cargamos y aquí entramos y 3 puntos altos, 1, 2, 3, cadenita, 3 puntos altos, 1, 2, 3, cadenita en el siguiente espacio, siempre vamos a trabajar en estos espacios entre grupo y grupo en la cadenita, 1, 2, 3, cadenita, 3 puntos altos, quiero terminar esta esquina para mostrarles cómo es que vamos aumentando, principalmente para las que son principiantes, 1, 2, 3, cadenita y esquina, despenface 3 puntos altos, 1, 2, cadenitas 3 puntos altos, 1, 2, y 3, , bien, quiero que vean cómo es que aumentamos, En esta primera vuelta teníamos 1, ahora tenemos 2, aquí teníamos 4 y ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera es como nosotros vamos a continuar avanzando. Vamos a terminar esta vuelta y yo regreso para que vean cómo es que terminamos e iniciamos la próxima vuelta, que van a ser las 3 vueltas que vamos a estar repitiendo. Regreso. Aquí hemos llegado al final de nuestra vuelta, tenemos nuestros 3 puntos altos, nuestra cadenita y entramos y 3 puntos altos. 1, 2, 3, bien. Sin hacer cadenita, prendemos en donde tenemos la segunda cadenita de inicio. Y hacemos 1 punto alto, bien. Entonces, siempre como iniciamos nuestra vuelta, de la misma manera la vamos a terminar, esta es la segunda vuelta, bien. Para la vuelta número 3 y es la última y de ahí volvemos a repetir la vuelta número 1. Se hace de la siguiente manera. Subimos 1, 2 cadenita que sustituye al punto de borde 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1 cadenita, 3 puntos altos, 1, 2, 3, cadenita de separación y nuestra esquina, bien de aquí en adelante vamos a continuar trabajando como se presentan nuestros puntos porque ya debemos de tenerlo dominado las esquinas siempre se trabajan de la misma manera se trabaja dentro de las 2 cadenitas de separación y hacemos 3 puntos 2 cadenitas 3 puntos bien vamos a continuar todo esto nos vemos al final y les muestro cómo es que iniciamos nuevamente con la vuelta número 1 bien aquí estamos terminando nuestra hilera trabajamos nuestra cadenita cargamos y en la primera en la segunda cadenita prendemos y hacemos un punto alto bien entonces estas son las 3 vueltas que vamos a estar repitiendo una con el espacio de cadenita esta y esta que vendría siendo exactamente esta pero bueno vamos a dejarlo de esta manera y vamos a simular que vamos a hacer esta vuelta bien una dos cadenitas giramos es el punto alto cadenita de separación cargamos y lo mismo que se hizo en la vuelta 1 3 puntos altos 1 1 2 2 3 bien exactamente como aquí cadenita de separación y ya trabajamos nuestros grupos como como se presentan 1 2 2 3 4 2 3 3 y llegamos a nuestra esquina bien 3 puntos altos 2 cadenitas y 3 puntos altos el resto bueno ya lo conocemos solamente es importante que ustedes chequen como es que vamos trabajando nuestros inicios de vuelta bien esto nos va quedando de la siguiente manera ok aquí ya podemos ver perfectamente que mientras vamos avanzando esto va hacia abajo ok así que vamos a continuar hasta que alcancemos nuestra este nuestro cierre si o bien si les llegará porque están haciendo una talla más grande y si ya llegaron a su cisa paramos y me esperan ahí nos vemos para que les explique cómo es que vamos a seguir trabajando yo voy a ser mi unión y voy a ver qué tanta distancia tengo para lo que es mi cisa regreso muy bien mis hermosis y más mis guapetones pues miren aquí yo ya he alcanzado y aquí alcanzamos al mismo tiempo nuestro escote sí y nuestro lo que es nuestra manguita sí esto va a ser nuestra manguita ya lo hemos alcanzado sí aquí ya cierra como nos damos cuenta vamos a jalarnos un imperdible y vamos a contar miren aquí a partir de nuestra esquina tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 grupitos sería 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien es aquí donde estamos uniríamos estos dos 8 y de este lado tenemos esquina 1 2 3 4 5 6 7 y 8 queda este puntito en medio que es con el que vamos a cerrar sí sí con el que vamos a unir nuestro cuello bien qué es lo que vamos a hacer bueno a partir de aquí muy bien miren aquí terminamos nuestra vuelta cita y lo que vamos a hacer es que terminamos de forma normal pero ahora vamos a aprender en la segunda cadenita de inicio y vamos a unir y vamos a unir con un puntito eslizado bien aquí ya tenemos nuestro cuello si ya tenemos hecho nuestro cuello mis hermosas pero qué es lo que pasa si nosotros nos quedamos aquí siempre nuestro cierre va a quedar en esta parte y es verdad que no se nota mucho con esta puntada ya lo dejo a consideración de ustedes si no quieren cortar hebra pero yo prefiero cortar hebra aquí hago una dos cadenitas hacemos las dos cadenitas y cortamos nuestra hebra las que no quieran cortar hebra está bien no se preocupen ahí lo dejan aquí se quedan y yo voy a comenzar de este lado voy a trabajar lo que es nuestra nuestra unión para nuestro para trabajar la parte de abajo si la unión de nuestras mangas ahora bien vamos a entrar aquí y vamos a amarrar nuestra hebra y 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